Estamos de vuelta con País al Día. Recuerde mi gente, el objetivo principal de mi programa es que usted llegue a tener su casa, su techo propio. Yo, el programa de hoy, yo estoy dirigiendo de manera muy especial a mi gente que anda detrás de una oportunidad, detrás de un apartamento, de los llamados de bajo costo, de los que tienen incluido el bono del gobierno. Les recuerdo que el bono del gobierno es aproximadamente un 8% del valor del apartamento que ustedes están comprando y que en la mayoría de los casos, ese bono del gobierno se aplica al préstamo que ustedes toman para la compra de su apartamento. Hay algunos casos muy específicos donde el bono se aplica al inicial, pero eso es lo menos normal. Entonces, en el ejemplo que yo les estoy poniendo de unos amigos que en el 2018 compraron en 2 millones 550 mil el apartamento más caro de un proyecto de lo llamado de bajo costo que yo tenía en venta por el área de la Jacobo Masluta, quiero que ustedes vean ahora cómo ha ido incrementando el precio de los apartamentos de bajo costo según lo ha ido haciendo la Dirección General de Impuestos Internos y los ejemplos de los precios que le voy a poner. No los ejemplos, no. Los precios de los valores o los valores de los apartamentos de bajo costo establecidos por la DGEDEI, la Dirección General de Impuestos Internos del 2018 hasta la fecha, son los siguientes. En el 2018, el monto establecido, el tope establecido para los apartamentos de bajo costo era de 2 millones 573 mil 748. En el 2019 subió a 2 millones 603 mil 828, cambiando a 3 millones 500 mil a partir del 3 de julio del 2019. En el 2020, los apartamentos de bajo costo, el tope establecido subió a 3 millones 627 mil 969 con 76. En el 2021, subieron a 3 millones 829 mil 454 con 43, cambiando a 4 millones 500 mil a partir del 5 de noviembre del 2021. Durante todo el año 2022, se mantuvo en ese valor de 4 millones 500 mil pesos y ahora, a inicios del año 2023, el precio establecido es el tope establecido para el valor de los apartamentos de bajo costo, de las viviendas de bajo costo. Yo hablo más de apartamentos porque prácticamente no existen casas de ese precio, pero le llaman viviendas, o sea, que califica tanto para las casas como para los apartamentos, pero no sueñen con casas de ese precio que no existen, ¿eh? Te lo digo bien claro. Entonces, el tope establecido para los apartamentos de bajo costo a partir de este mes de enero del 2023 es 4 millones 852 mil 211 con 30 pesos. Entonces, ¿por qué yo quiero que usted y yo nos miremos a la cara ahora y que usted tome la decisión más importante de su vida? Ese valor, 4.8 millones de pesos, mis amigos que me compraron en el 2018, jamás se imaginaron que 4 años después, porque estamos comenzando el quinto año, 4 años después, su apartamento, el tope establecido para los de bajo costo, ¿eh? Bien, aclaro, no el apartamento de ellos, porque el de ellos hoy en día está por encima de los 6 millones de pesos por las características que les dije. Esos apartamentos que hoy en día se consideran de bajo costo, ninguno tienen el tipo de construcción que tiene el que mis amigos compraron en el 2018 en 2 millones 550 mil pesos. El tamaño de los que hoy cuestan 4 millones 800 mil y pico de pesos son más pequeños. Las habitaciones no tienen sus vestidores, no tienen cuarto de servicio. Se están dando cuenta. Entonces, el apartamento que ellos compraron en el 2018, si lo fueran a vender hoy, podrían estar vendiéndolo por encima de los 6 millones de pesos. ¿A dónde los quiero llevar? Todavía existen apartamentos que pueden ser comprados por debajo de los 4.8 millones de pesos considerados de bajo costo. Los hay de dos habitaciones que son un poco más económicos. Yo tengo, por ejemplo, por el área de la autopista Las Américas en el residencial Arrecifes del Sol. Ahí yo tengo apartamentos de bajo costo que usted lo puede adquirir y que tienen el bono del gobierno. Y tengo también por Santo Domingo Norte en Buenavista I de Santo Domingo Norte. Ahí tengo el residencial Caroní, donde hay apartamentos que tienen el bono del gobierno, que tienen una terminación privilegiada, una terminación premium, que usted puede adquirir también con el bono del gobierno incluido. Ya sea por la autopista Las Américas o ya sea en Santo Domingo Norte, en esos dos proyectos, en mi caso, usted tiene la opción de comprar un apartamento o los llamados de bajo costo, con el bono del gobierno incluido. Y déjenme decirle lo siguiente. Mis amigos que compraron en el 2018 se están ganando hoy en día un dineral porque su apartamento ha subido de manera extraordinaria su valor. Por dos razones. Por la plusvalía, que es la ganancia de capital que usted adquiere cuando compra un apartamento y después o una vivienda o una propiedad y aumenta su valor por plusvalía y también por la inflación. La inflación no es tanto una ganancia, pero para los que compraron en 2 millones 550 mil y que hoy vayan a venderlo en 6 millones es ganancia como quiera. Y les aclaro algo. En muchos de esos proyectos hubo aumentos de precios. ¿Por qué? Porque cuando se lo vinieron a entregar a usted ya estaban mucho más caros. Los constructores le aumentaron el precio. Hay casos que le aumentaron hasta un millón de pesos. Hay casos que le aumentaron hasta un 50% del valor del apartamento al que se lo vendieron. Aún así están teniendo excelentes ganancias porque la plusvalía más los aumentos de precios de los que compraron en el 2018, 2019, 2020 todavía están teniendo ganancias aunque les hayan aumentado. Las perspectivas del momento no son para que hayan aumentos desproporcionales. Las perspectivas del momento son para que usted compre por el valor que está establecido ahora en cuanto a lo que es la llamada de bajo costo o del precio o del costo que usted quiera. Compre ahora, no lo deje para después. Cuando vengamos voy a venir con la buena noticia de las informaciones que tenemos con la decisión que tomó el Banco Central para que usted pueda comprar su apartamento de bajo costo. Hacemos una breve pausa y continuamos con País al Día.